¡Viva! Los agricultores mantienen su pulso y siguen parando sus tractores en pueblos, en grandes ciudades como Pamplona, Bilbao o Zaragoza y también en las carreteras donde hoy hemos vuelto a ver momentos de tensión con las fuerzas de seguridad, aunque sin ningún incidente grave. Hoy de nuevo coinciden las protestas de las grandes organizaciones agrarias con las convocadas a través de las redes sociales. Seis días llevan ya los tractores tomando las carreteras en Aragón. Los agricultores insisten en que no pararán hasta que se tomen medidas para mejorar, entre otras cosas, las condiciones en las que venden sus productos. Hoy gran parte de las concentraciones se han dirigido a los supermercados. Los tractores llenan hoy los aparcamientos de los supermercados oscenses. Desde aquí reclaman la necesidad de recibir precios justos por sus productos. Desde que sale, digamos, del campo hasta que llega a la mesa de cualquier comensal, pues es una locura lo que sube el precio. Entonces los intermediarios también tienen culpa, por supuesto. Creo que somos los que damos de comer a España y nadie nos tiene en cuenta. Los tractores han provocado atascos en las entradas de la ciudad y también en las carreteras. Desde las 8 de la mañana llevan circulando de forma lenta entre Huesca y Sietamo. Y que se mire un poco más por nosotros. Nos tienen muy olvidados. Y defender nuestros derechos como agricultores. Esa escena la hemos visto esta misma mañana. En Arnedo, agricultores comprando y destrozando después verduras importadas. Quieren mostrar así que sus productos están en desventaja respecto a países no europeos. Hoy las protestas han llegado al centro de muchas ciudades. Han intentado bloquear parques empresariales. Y también han cortado carreteras en varias comunidades. Esto es la A23 en las proximidades de la salida centro de Teruel. Y a nosotros se puede decir que nos viene muy bien tener un súper cerca y eso, comprar casi todo y relativamente barato. A nosotros puede ser que nos sea cómodo, que parezca que nos va bien al bolsillo. Y puede ser que sea así. Desde luego a las grandes cadenas distribuidoras les va de cine el negocio como está montado. Pero hay gente a la que no. Y aquí está. Y se está movilizando en toda Europa. En toda Europa. Para decir, basta ya. Nosotros aquí no podemos vivir. Así no podemos vivir. Y si seguimos así, ni nosotros vamos a poder vivir, ni vamos a poder producir. Y bueno, nosotros pues antes o después lo padeceremos, ¿no? Y cerraremos la boca y callaremos. Bueno, pues aquí hay un grupo de agricultores de la zona de cercanías de Teruel que no se está cerrando la boca. Han venido hasta aquí con sus tractores, con sus coches. Se han bajado, los han dejado aquí. Los agricultores de Teruel entran en estos momentos a pie en la autovía Mudéjar, en la A23, justo a la altura de la capital. Han estado durante toda la mañana circulando por varias carreteras de la provincia. En Alcañiz, en el Bajo Aragón, en la Nacional 232. También en la Nacional 211, hacia Madrid, hasta nueve columnas, caravanas de tractores que siguen reivindicando mejoras en el sector agrario. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir viendo cómo se acumula el tráfico. Y durante media hora la autovía va a estar parada. No he oído en esa media hora ningún claxon. En el sentido contrario he visto dos personas que en la media hora se han acercado a los manifestantes. De alguna manera a manifestarle su queja. Es decir, la gente sabe lo que está pasando, la gente lo entiende. Y la gente apoya a los agricultores que se están manifestando. Aplausos al pasar a su lado. Puños en alto. Saludos. Claxones que suenan. Estos ciudadanos están ejerciendo su derecho a la huelga. Están haciendo reflexionar al conjunto de la población sobre algo que es de todos. No es suyo. Es de todos absolutamente. Y nos están haciendo pensar. Nos están haciendo parar un poco el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y de ir de un lado para otro. Parece que hasta todo va bien, ¿no? Pues no. No, 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 no. No va todo bien. Y algunos lo notan un poquito más. Y bueno, gracias a su esfuerzo, pues nos están haciendo pensar a toda Europa. Así que muchas gracias, agricultores de Teruel, de provincia Teruel, de Rincón de Ademuz, de Cuenca, que os estáis movilizando, que os estáis movilizando, que estáis diciendo aquí estamos, que estáis diciendo somos personas, que estáis diciendo esto no va bien, hay que cambiar cosas. La economía tiene que servirnos a las personas y no esclavizarnos, no oprimirnos, no hundirnos. Pues muchas gracias, agricultores de España, de Europa, de Polonia, de toda Europa, ¿no? Que estáis, pues, levantando aquí un grito por la dignidad, por la dignidad del trabajo, por la dignidad de la tierra. Muchas gracias. Aquí en Teruel, los agricultores acaban de entrar en la autovía Mudéjar, en la A23, después de recorrer durante toda la mañana diversas carreteras turolenses. Han dejado sus tractores justo debajo de esta rotonda donde nos encontramos a la entrada a la capital. Otras ocho columnas caravanas de agricultores por toda la provincia, desde Alcañiz, han salido también a la Nacional 232. Agricultores de cuencas mineras comparten movilización hoy con otros pueblos de Zaragoza y hasta Teruel han llegado incluso de otras provincias como Cuenca. Y desde el Jiloca también se unirán con agricultores de Guadalajara. De nuevo coinciden las protestas de las principales organizaciones agrarias con las convocadas por las redes sociales. Cada uno que vaya con lo que quiera, pero que peleen por los intereses de los agricultores. Bueno, pues se ha puesto fin a la acción de esta tarde. Ahora los manifestantes pues están un poco hablando si se mueven a otros sitios, si se van a sus casas, porque esto va a seguir, esto va para largo, esto va para días y las manifestaciones van a seguir. He estado ahí un rato en la barrera, no he visto ni una sola protesta, ni una sola queja. He visto coches, camiones haciendo sonar sus claxons, conductores animando, dando las gracias, levantando la mano, el puño, aplaudiendo. Ningún desperfecto, ningún daño producido en la vía pública. Un buen rollo. Con las autoridades, hablando de compartir unos tomates, un almuerzo, pero todo el producto del terreno. Bueno, y esto va a seguir, esto va a seguir y bueno, apoyemos, apoyemos esto que merece la pena, que es de todos y es una causa justa. Ánimo.